Saludos amigos del Economista, mi nombre es Alberto, bueno muchos ya pueden tener sus planes para el fin de semana, para dar el grito este 15 y 6 de septiembre, muchos la aprovechan para ir a lugares tradicionales mexicanos, comida tradicional mexicana, música de mariachi y todo lo demás, pero hay gente que prefiere pasar estas fechas de un modo diferente, dar el grito por así decirlo de un modo distinto, y justamente para ampliarles este panorama, vamos a hablar acerca del Guadalupe Valley One Food and Music Festival, que se va a realizar este 15 de septiembre en Ensenada, Baja California, básicamente en el Valle de Guadalupe, tenemos la gran fortuna de contar el día de hoy con la presencia de Samantha Archibald, ella es la directora creativa de este evento, y bueno Samantha, muchas gracias por estar aquí en El Economista, platícanos qué es lo que vamos a encontrar en este festival, que muchos les llama la música, pero me queda claro que hay muchos otros elementos para asistir este fin de semana allá a Baja California. Pues sí, es un festival compuesto, lo puedes llamar así, de que hay gente que lo ve como si es de música, sí, música es la columna más fuerte de este festival, mucha gente que a lo mejor pensaba que el Valle de Guadalupe era para una boda, o para irse de romántico un fin de semana con la novia, ya empieza a ver que sí hay un evento para este segmento, ¿no? De personas que les gusta bailar, que les gusta la música electrónica. Bob Moses va a presentar su nuevo álbum por primera vez, y eso para un festival es súper valioso, es el arranque de la gira mundial a partir de este festival. Titán, que como artistas mexicanos son de los favoritos de México y que también tienen este tonito electrónico que a mucha gente le gusta, DJ Tennis de Italia, Museum of Love, que es una cosa súper especial, que es uno de los integrantes de LCD Sound System. Otros músicos que vienen de Los Ángeles, de Canadá, después metes el ingrediente de la comida, en donde también los chefs se van alineando como si fueran músicos. No tienes que escoger entre ir al escenario y comer, todo está, puedes escuchar todo al mismo tiempo, y un poco hay para todo. Si hay gente que le gusta estar bailando todo el día y hasta la noche comer o ya no comer, pues también está eso. Y si hay gente que le gusta estar sentadito, tomándose el vino, comiendo, más platicadito el asunto, también se puede. Ahora viene esa experiencia especial de maridajes, en donde si sabes que va a salir la tlayuda de mariscos frescos de Rodolfo Castellanos de Oaxaca, pues ya tengas tu recomendación con qué rosado o con qué vino blanco te vas a ver mucho mejor esa tlayuda. Y empezar a poder tener esta experiencia de hablar con los productores, hablar con los enólogos que platican de la cosecha. Y el boleto incluye tu comida, and we mean it. En verdad hay suficiente comida para todo el día y para todos. Empezamos con un brunch por un proyecto padrísimo que se llaman Bulenki Suculenta de Oaxaca. Y ellos están haciendo fermentos y conservas y hacen un display de mesa como muy medieval, en donde tienes el pan, el aceite y las carnes frías y el queso y hay uvas. Y entonces todo muy fresco como para que donde tú te sientes con tu copa, vas a tener cositas que picar desde ahí. Y luego Poncho Cadena de Guadalajara va a estrenar un proyecto vegano que tiene. Se le empieza con un aguachile de betabel y además hay una barra de vegetales crudos con aderezos de la zona. Todo para que todos los veganos sientan que también sí va a haber que comer. Y de Poncho Cadena no hay, no hay poco que esperar. Y luego de ahí pasamos al momento como oaxaqueño, en donde Rodolfo Castellanos, donde va a haber chapulines, aguacate, tlayudas, tortitas, todo súper delicioso. Y luego a las seis de la tarde empieza a avanzar más hacia todo el seafood de las cosas, el marisco que es David Castro Cusón, que es nuestro chef local invitado, que va a presentar su famoso ceviche verde de camarón, que también va a estar increíble. Junto con Louis Tikaram, que lo traemos de, bueno, es un chef villano australiano, pero tiene su restaurante en Los Ángeles. Y él va a estar preparando también un iramasa a la leña, que va a estar delicioso también. Y al final viene lo fuerte, con toda la proteína y con todo lo que la gente estuvo viendo y así de que jugó con toda la jugosidad de la vaca entera de Dante Ferrero. Básicamente ya contándote esto, que sepas que son 1.500 boletos en total. De eso se trata también, que no somos un festival de 10.000 o más personas, que estamos tratando de mantenerlo boutique para que la experiencia pueda mantenerse íntima, que escogemos este tipo de curaduría en chefs y música para no jalar solamente al fan de la banda o al fan del chef, que sabes que el año que entras y no lo llevas ya no va, sino buscando generar una comunidad que le guste el buen comer, que le guste el buen vino, que le guste apoyar y celebrar a México el 15 de septiembre, que muchísimo de esto se va también, va a ser un fiestón, obviamente. Entre todo lo bonito que te estoy contando, además es el 15 de septiembre, lo cual es una super fecha. En redes sociales, para el Instagram es GPE Valley Fest y en lo demás Guadalupe Valley Festival. Como decíamos al inicio de este video, la gente que quiera ir con sus amigos, no necesariamente pasarla en plan familiar, quiera ir en pareja o incluso si quieren ir solos, es una excelente opción para este fin de semana. Muchísimas gracias y recuerden amigos, que si ustedes quieren escuchar toda esta entrevista, mucho más extensa la información de este Guadalupe Valley One Food and Music Festival, pueden escuchar el podcast con la entrevista a través de los canales de Economista, a través de Podomatic y por supuesto aquí en eleconomista.mx.podcast. Muchísimas gracias, hasta la próxima.